Milton y Holman, bueno, ¿dónde están cantando?, ¿cómo los pueden contratar?, hablemos un poquitico de eso, ¿tienen presentaciones?, ¿ya tienen videos de algunas canciones?, ¿o qué están haciendo en este momento?, o si los quieren contratar para empresas, para rumbas de particulares, ¿qué pueden hacer? Bueno, nosotros el próximo viernes estaremos en vivo, tocando con… Este viernes. Ah, si este viernes, ¿por eso el próximo? No, este viernes no es el próximo, es lo mismo, está bien. No, no es lo mismo. O sea, el Día de la Mujer. El Día de la Mujer, eso. Vamos a estar… A poquito adelantado, feliz Día de la Mujer a la Niña del Cala, antes de que me olvide. Claro. No, desde hoy, porque me olvide, no mentiras. Porque no nos vemos. El ocho. Bueno, si no nos vemos, uno nunca sale hoy para Bogotá el jueves y de pronto no vuelvo. Entonces vamos a estar tocando con The Collective, vamos a estar acompañando en Arte Vivo, vamos a estar cantando los mejores éxitos de los ochenta. Ahí sí va a ser Rochito, pero Rochito clásico, nada muy fuerte, va a ser clásiquitos. Y vamos a estar acompañados con una banda que se llama La Radio, que toca covers de los noventa. ¿Cómo es que se llama la banda que vino ayer? Pues el cantante. El cantante, usted lo debe conocer, es un veterano del de sesenta y un años. Sí. Cantando rock pesado. No, rock pesado, no, rock de cincuenta y sesenta, también se presenta en Arte Vivo el sábado. ¿Cómo se llama esa banda, hombre? Rock and roll. Bule, bule, bule. Bule, bule. Ah, bule, 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 claro, ¿sabes quién es? Pedro. Pedro. Claro. Y en Bule Bule está también un pianista allá, solo rock. Edison de la OZ. Y el guitarrista. Y que una de las voces es un veterano de sesenta y no me acuerdo el nombre. Claro. Pero sí, es artista plástico. Sí, sí, sí. ¿Qué van a estar el viernes allá? Nosotros vamos a estar el viernes en... ¿Y qué valor tiene para que la gente... Ah, 15 mil pesos el cover. Van a haber tres bandas, la banda de Arte Vivo, la radio y nosotros que somos The Collective. O sea que The Collective van a cantar musiquita de ochenta y noventa. O sea, ochentas. O sea, ochentas. Sí, de noventas va a estar la radio y ya la música que todos conocen. Bueno, de los ochentas, ¿qué agrupación, por ejemplo? Aerosmith, vamos a estar con Guns N' Roses, vamos a estar... Bon Jovi. Sí, Bon Jovi. Algo de Metallica. Con Van Halen. Ve, habló. Metallica. Aquel también habla. Yo pensé que este mano toca y no guitarra. Sí, es cierto. No, habla, habla. Se destapó. Bacano porque esa música le gusta, pues la música de mi época también, pues la música de los ochentas nos tocó a nosotros. Nos contaron, a nosotros no nos tocó. ¿No nos tocó? Sí, sí, no, mentira, lo sí. No, en la época de Conéxicos, a los hijos. Hay una banda de Medellín que creo que va a estar comenzando el concierto de Metallica. En Bogotá el de 16. Sí, son amigos. Van a abrir el concierto de Metallica. Grandes amigos, los muchachos de Nepentes van a estar abriendo. No, hay algo muy bueno. Ellos, aparte de que van a estar abriendo Metallica, van para un festival en Canadá con toda la onda fuerte. Pero deben estar tocando. Para ser teloneros. No. Bogotá. ¿Vio? Bogotano. Yo le dije... Por eso no hablo. Bogotano, Bogotano. Este también es Bogotano. No, pero lo que dice es que un paisa nación de le da la cara. Ah, sí. Claro, claro. Pero es que... Oiga, estamos rodeados Bogotanos, por si acaso, ¿no? Sí. Sí, el señor también es Bogotano. No, pero está bien. Oiga, no hay que a mí me le sentí el acento y yo, este no es de aquí. Aquí tenemos... Y usted, uno va a Bogotá y dice, este no es de aquí tampoco. Ahí mismo nos sacan. Ahí mismo nos sacan. Bueno, si los quieren contratar para una fiesta particular, para cualquier tipo... Claro, nosotros... A ver, yo aquí tengo el pastelito. Bien, pues, señores. Lo que hay en el piso bajo la guitarra es... La copia, como decimos... Las tonalidades de la guitarra. La copia. No es que esté sucio el piso. Fuera del tamal y todo. Ah, pero es que uno se ve ahí. No, no, pues, déjelo ahí que está bien, no hay problema. Bueno, nos pueden contratar por medio de Patricia Martínez, que es nuestra manager, al 312... ¿Ve, la manager no habla? 312... Ya no, va a estar tomando fotos. La manager está allá. Ah, ahorita me da lista, Gran, también. 312-654-0523. Repito, 312-654-0523 o al 300-663-3291. Bueno, Twitter, ¿entienden? No. Ah, pero, bueno, The Collective tiene la página en Facebook, que se llama The Collective. Instagram. Instagram. Personales. Personales, ya mencionémoslos. Bueno, no, Holman. Mi Instagram, el personal es Holman Hernández. ¿Y el suyo, Joven? El mío es Milton Córdoba Vocalista. ¿Y tiene Twitter también? No, sí, yo tengo Twitter, Milton Alonso Córdoba. Bueno, ahí está. Mucha gente lo tiene que actualizar. Hermano, ¿cómo no va a tener Twitter un artista de estos hombres? ¿Cuál es su Twitter, señor? No, yo tampoco tengo Twitter. ¿No tiene Twitter? Yo, Bogotano también. El mío es arroba, el general 1440. El Instagram del programa es arroba, área deportiva fútbol, para que también lo puedan ver a ellos. ¿Qué otro temita nos vamos a tocar aquí antes de que vengamos a hablar de Colombia, que juega mañana frente? Frente a Túnez. A Túnez. Claro que sí. Mucha fuerza y hay que apoyar a nuestra selección. Total. Vamos con una canción de Poligamia, cuando esa era Poligamia era una banda. Qué buena época. ¿A dónde arrancó Andrés Epeda? ¿A dónde arrancó Andrés Epeda? Buena época de los bares en Bogotá. Oiga, este muchacho, mañana nosotros vamos a ir a Bogotá y él quiere llevar grupos de aquí para Bogotá. Esa es la oportunidad que siga conociendo. Aquí le estoy trayendo músicos para que ayude en Bogotá, pues. Esa época de Poligamia era muy buena. Claro. Vamos a ver si Don Holman. Listo. Claro. ¿Cómo? Le metió a presión. ¿Como en el fútbol? Sí. Espera que como estamos en vivo, él tiene que desafinar la guitarra. Para que vea que el programa está... Eso en vivo es lo bueno. Eso es lo bueno. Porque la gente que... Ah, eso es pregrado. Estamos en vivo. No, estamos en vivo. Y en vivo pasa de todo. Ya, madre. Se me desafinó, me. Y eso, ¿no se desafinó qué? ¿El aire o qué? No, claro, el aire acondicionado. No sé, claro. ¿Entonces se desafinó la guitarra, le dio calor? No, esto pasa... No, no, pero esa es la idea. Esa es la idea de las cosas en vivo. Bueno, démosle tiempo a él que vaya organizando ahí el tema. Repito, entonces, 8 de la noche para que los hinchas ya saben, estén atentos. Nacional y Unión Autónoma en el Estadio de Tarnas y Viral. Y el viernes... Contra el Boyacachi, ¿cuánto? En Tunja, a las 7 y 45. 7 y 45 el partido aplazado. El partido ahora es 7 y 45 también. 7 y 45. Por win. Por win es por la gente que lo tenga para... Ahora, como nosotros estamos en todos los canales comunitarios que tienen el fútbol profesional colombiano, pues ya está 7 y 45. Me dice cuándo, joven. ¿Listo, compadre? Ya, ya casi, ya casi. Ya casi. Siendo las 12 de la noche... Listo, listo. Para comer a un lado. Ahora sí, ya, 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 ya. Listo. Aquí están aquí los muchachos. Está entonces Holman con su guitarra y Milton Córdoba, cantando en Área Deportiva, canal CNC. Te regalo una canción para decirte que mañana yo me voy. Hoy, sin despedirme, te regalo una canción que está muy triste, esperando se quedó y no viniste. Hoy, sin despedirme, te regalo una canción para que entiendas el tiempo si te cambió más de la cuenta. Hoy, sin despedirme, te regalo una canción con la que digo que yo ni siquiera pude ser tu amigo. Te regalo una canción que no pediste y yo no sé para qué te regalo esta canción. Si para mí, tú ya no existes. Ya no existes. Muy bien. Gracias. ¡Qué locura! Oiga, qué voz, hermano. Impresionante. Va a tener que estudiar con este man para aprender a subir así. Sube más que Nairo Quintana, le digo yo. Sí, claro, ¿eh? Usted lo ha dicho. Sube más que Nairo Quintana. Bueno, ahí está la música de Milton, la música de Holman, que seguiremos disfrutando en el transcurso del programa. Vamos entonces a hablar de la selección colombiana de fútbol, ¿no? Que ya está en Barcelona, todo el grupo completo llegó allí. Los últimos que llegaron fue Teófilo y Álvarez Balanta. Sí. Los jugadores que terminaron su partido frente a San Lorenzo. Ahora, tengo una pregunta. ¿Por qué River pudo contar con Teó y con Álvarez Balanta? ¿Por qué los equipos internacionales pudieron contar con Cuadrado? ¿Y por qué los equipos colombianos pudieron contar ni con Mondragón? Esa es la gran pregunta. Ni con Medina, ni con Mejía, ni con el arquero de Santa Fe. Ni Camilo Vargas. Ni Camilo Vargas. Esa es la gran pregunta. Pues muy chaco, ¿no? Porque en Argentina era el último... Es más lejos de Argentina que Colombia para ir a Barcelona, lejos, obviamente. No, la diferencia, Buenos Aires-Barcelona son lo mismo, son 10 horas. Bueno. Son 10 horas. Por eso era lo mismo, pues. Era lo mismo. Bueno, determinaciones de la gente en Colombia que no dejó que se quedaran para jugar con sus equipos y estar ya con la selección. Ya está concentrado el equipo. Hoy Pecker mandó unas declaraciones muy importantes en la conferencia de prensa. Sí. En la concentración del Español de Barcelona, donde se va a jugar el partido frente a Túnez. Bueno, uno ser hincha del Español de Barcelona es muy berraco, ¿no? No, pero cuando ganas se debe sentir feliz. No, pero eso es como hacer un... Pero sí, pero ¿cuándo van a ganar un título, por Dios? Ah, no, títulos, no. Pero si ganan un partido. Uno siendo un clásico, el Español de Barcelona contra el Barcelona. Pero hay clásicos que le han ganado. O sea, está en este momento como los hinchas de Medellín. Bueno, así más o menos. Eso es otro tema. Uy. No, estoy diciendo la verdad. El hincha de Medellín hoy siente una distancia muy grande con el del frente. Sí, totalmente. Es como usted ser hincha, por ejemplo, en Cali del América en este momento. Así el Cali anda mal, pero está en la... Ah, sí. Muy duro. El Español de Barcelona. ¿Cuánto le tocó aguantarse a los hinches del Manchester City? ¡Uh! Y lo United gane, United gane y sin nada. Pero mira ahora el Manchester City comenzó a ganar cosas. Ah, usted me está queriendo decir que espere otro 50 años así y el ponte del Español voltea a la tabla. No, no, no. O sea, todo eso es fútbol. A propósito, Charles... Ahora usted tiene ya experiencia en eso. ¿Usted cuánto tuvo que esperar para un título? 25 años. Ah, yo esperé 45, no me preocupe. Aquí está a propósito de los invitados de la selección colombiana. Carlitos Vaca, que está haciendo gol en el Sevilla. Figura en el Sevilla. Veamos a Carlitos Vaca. Sí, pero a mí no me gusta Vaca. A mí me gusta, como a mí sí. Lo felicito. Veamos a Carlitos Vaca. Veamos a Vaca a ver qué dice. Carlos Vaca. Trabajar lo mejor siempre que tengas la oportunidad, siempre lo va a hacer porque este es un grupo, una familia y va a aportar lo mejor para la selección. Yo creo que se vienen haciendo las cosas bien en el club, que es lo más importante. Se viene trabajando cada día mejor. Cada día nos sentimos mejores en el grupo y, bueno, esperemos seguir aportando lo mejor de mí para el Sevilla. Carlitos Vaca, sí, el delantero del Sevilla, el hombre que ya está con la selección. Jugó el último partido frente a... jugaron contra el... creo que contra el Livorno. Sí. Y jugó muy bien Carlitos Vaca y ahora de pronto es titular. El técnico tiene muchos delanteros. Tiene Ibarbo, tiene a Muriel, tiene a Carlos Vaca, tiene a Teo. A mí, yo, no estando falcado, mi titular es Jackson. Pero Jackson no puede jugar mañana. No, no. Ah, para el Mundial. Se dice que para el Mundial se la voy a jugar. No estando falcado, se la voy a jugar con Jackson. Es malo. A Jackson no le he ido bien con la elección. Muy poco le he ido bien con la elección. Pero si lo ponen cinco minutos. Jackson e Ibarbo serían mis delanteros del Mundial. Y si estaba falcado, falcado e Ibarbo. Ah, usted pone Ibarbo seguro. Por afuera. Es que es el único jugador distinto que tiene Colombia en punta, el que te desequilibra. Pero por el partido contra Bélgica, que fue una gran figura. Sí, pero y Teo Gutiérrez no le sacó un poste. No, pero Teo jugó muy bien contra San Lorenzo. Teo no lo va a quitar. Y Teo fue figura. Teo en la eliminatoria fue figura y el técnico no lo va a quitar. Pero ¿hace cuánto Teo Gutiérrez no juega bien? No, pero jugó bien el domingo contra San Lorenzo. Y en la selección ha jugado bien. Terminó jugando bien en la eliminatoria. Escuchemos al arquero. ¿Pedile un hijo a Teo, hombre? No, no, no. Escuchemos a David Ospina, el arquero de la selección nacional. Yo ya debuté primero en la juvenil. Estuve la fortuna de estar en todo el proceso de selecciones. Empezando desde la sub-15, sub-17, sub-20. Y bueno, el primer llamado a la selección fue en un partido amistoso con Uruguay en Cucuta. En la época estaba el profe Pinto, me dio la oportunidad, pasaron cosas en ese partido, expulsaron a Miguel que en paz descanse y me tocó la oportunidad de actuar en ese partido contra Uruguay. Sí, seguimos trabajando, igual hay que seguir trabajando. En esta lesión siempre hay un dolor residual que queda, entonces hay que seguir con muchos trabajos de fisioterapia, de propiocesión, de fuerza para que esto vaya desapareciendo. Pero contento porque ya se está actuando de nuevo. Yo creo que esto es del día a día, hay que seguir demostrando en cada juego. Creo que en Colombia también hay que lo que están haciendo mérito, entonces siempre hay que estar en el mejor nivel para poder estar en la selección. Es un grupo muy complicado, un grupo difícil, cada selección con sus características, son selecciones que tienen experiencia mundialista y bueno, nosotros preparándonos de la mejor manera para afrontar este mundial con mucha responsabilidad. Bueno señor, ahí está David Ospina que está quedando lo pésico, ¿cierto? Sí, está calvo, joven calvo. Sí, pero eso es herencia, ¿no? De herencia. Ahora además tienen un buen, David está asegurado, buen arquero, está joven y tiene un cuñado que platica, que James. ¿Quién tiene plata a los dos? Ah sí, James se casó con la hermana de David Ospina. Que juega a bolígol, ¿no? Es una gran motorista. Antioquia, campeón con selección Colombia y selección Antioquia, ¿no?